Educación, tecnología, cultura y ciencia. Esto es Podcast Vasconcelos. México y el árbol de la Navidad. Por la historiadora Mireia Santos Gerardo. En nuestro país, como en otros, existen diversas formas para celebrar la Navidad, como a través de las posadas, la proverbial rama del estado de Veracruz y las pastorelas. Pero dependiendo de cómo festejemos estas fechas, algo que no puede faltar es el árbol de Navidad. A propósito, ¿cabe preguntarnos cómo llegó este a México? Primero, es pertinente ahondar en los orígenes de esta costumbre. Una leyenda germana antes de Cristo cuenta que un enorme árbol sostenía el mundo. En sus ramas se encontraban el sol y las estrellas. Progresivamente, esta tradición fue arraigándose en el pueblo alemán. Para celebrar la vida y dar gracias por lo recibido. Durante la temporada navideña, las familias se reunían en torno a un abeto. Este sería sustituido por un pino adornado con manzanas, muñecos de galleta, rosetas de maíz y velitas que pendían mediante trozos de alambre. La práctica se extendió a otras naciones, como la Inglaterra victoriana y Francia, a pesar de que ahí se le consideraba un rito pagano. Estados Unidos adoptó la costumbre con la llegada de migrantes europeos. En lo concerniente a nuestro país, hay indicios de que el árbol navideño fue introducido durante el imperio de Maximiliano y Carlota de Habsburgo. Ambos arribaron a un México devastado el 28 de mayo de 1864 para instalarse en el castillo de Chapultepec. Mientras el emperador comenzaba la reestructuración nacional, la emperatriz se abocó a la cultura. En este sentido, Carlota de Habsburgo se interesó en todo lo referente a su nuevo hogar, habiendo de esperarse que importara algunas usanzas de Europa, entre ellas el árbol de Navidad. Sin embargo, la práctica fue interrumpida debido a los acontecimientos históricos hasta el Porfiriato 1876-1911. Recordemos que durante esta fase, cobraron auge modas provenientes de Europa, tanto en la vestimenta como dentro del marco de la Navidad. Se cuenta que la segunda esposa de Porfirio Díaz, Carmen Rubio, debido a su educación europea y con motivo de las fiestas decembrinas, organizó una velada en el castillo de Chapultepec. Ahí, un hermoso pino lucía con figuras talladas en madera y pintadas a mano, las cuales fueron sorteadas entre los invitados. A partir de este hecho, los asistentes empezaron a montar sus propios árboles navideños. En el periodo revolucionario, algunas tradiciones tuvieron que hacerse a un lado, debido a la convulsión en la que se encontraba el país. Por consiguiente, no había tiempo para las festividades, o simplemente en los lugares donde el movimiento no tuvo injerencia, la población se ocupaba de sus labores cotidianas. Durante la Guerra Cristera, 1926-1929, la posibilidad de llevar a cabo festejos religiosos disminuyó. Además, adornar un árbol de Navidad aún no formaba parte de los hábitos nacionales. Fue hasta los años 40, con el llamado milagro mexicano, cuando la situación cambió. Ante el impulso industrial y particularmente la diversificación de los medios de comunicación, el público general conoció y comenzó a adoptar hábitos del extranjero. Es así como paulatinamente el árbol de Sembrino fue incursionando en los hogares del país hasta formar parte de nuestra memoria colectiva. Anualmente, la mayoría de las familias colocan árboles de Navidad, sin importar que sean reales o artificiales. Lo relevante es tener en cuenta sus significados. Vida, el árbol. Esperanza, las esferas. Y fe, la estrella. Independientemente de la religión profesada. Vida, el árbol. Teyor, el árbol. Vive, la estrella. Vida, el árbol. Vida, el árbol. Vida, el árbol. Vida, el árbol. ¡Vaya!